En el gran escenario de la vida De tu reparto fatal soy el villano Tengo que actuar porque esa es mi fortuna La farsa tiene que seguir actuando Nunca represente ningún papel De cantante o galán aventurero Nunca fui fierro de Colombina Siempre fui el villano más grosero En el gran escenario de la farsa La comedia de esta vida es inhumana Hay payasos llevando armadura fría Y tenorios que no tienen ni una espada En el drama final te represento Mi público inconsciente no me aplaude Si hago mutis y alegrante me vaya Y si canto me mandan a la calle ¿Por qué? Dime por qué, por qué Ajá, porque el papel de Carlos López Moctezuma En el gran escenario de la farsa La comedia de esta vida es inhumana Hay payasos llevando armadura fría Hay payasos llevando armadura fría No me mandan a la calle A ver María Después de cantar salsa que les traje ¿Por qué? No me mandan a la calle Solo nuestras cuentas Lo que esulk Sonido Decir toco Verso